¿Qué te pasa, Victoria? Eh, a mí... No, es que estoy un poco bombada. Ha de ser la sequedad del ambiente. Habría que poner unos liquidificadores acá al lado. Ah, bueno. Bueno, además de estar media boba, ¿le pagaron al proveedor? Bueno, Aguirre, tenemos que hablar. Hay algo que usted tiene que saber. ¿De qué querés hablar? ¡Ay, larga, Aguirre! Victoria, jefe. Hola. Estamos hablando... Ah. ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Me querías comentar algo? ¿Querías hacer algún tipo de desarrollo verbal acerca de un tema? No, del tema calefacción puede ser, porque usted es como un poco sequito el clima de cereza. Estás como boba, digamos. Embotada. Embotada. Diría, Aguirre. ¿Qué ves entonces el fin de semana por ahí? ¿Qué? ¿Es pa? ¿Ay, pa? ¿Es pa? ¿Hacia agua fría? ¿Pa? Entiendo. Nos vemos, Aguirre. Entendido, Aguirre. Sí. Lola. Sí. Permiso. Pasá, pasá. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer mañana a la noche? Nada. ¿Nada? No. ¿No querés venir a comer a casa que voy a cocinar algo? Ah, sí, ¿sabés cocinar? Sí. Ah, qué bueno. ¿Venís? Dale. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. El tema es que hubo una desinteligencia con la gente del banco, pero yo ni bien tenga ese cheque se los envío a ustedes. Sí, entiendo que ya está hablado con Aguirre. Es más, fue él el que me pidió que se los comunicara. No se preocupe, por favor. Yo con el correr del día les libero ese cheque. Se los prometo, sí. Sí, adiós. Julián. Sí. Sí, si llegan a llamar para un cheque que tienen que ser liberado hoy y quieren ir por ahí a Aguirre, ¿me lo pasás a mí? No. Sí, sí. No, empezaste a ir por ahí. Sí, sí, fue Aguirre el que me lo pidió, porque él no se quiere ocupar. Son unos pesados. Ay, sí, ¿cuándo? No, son unos pesados. No, son terribles. Muy pesados. Qué pesados. Gracias, Julita. Chao. ¿Y tu relación con un gastón, cómo está? ¿Bien? Sí. Bueno, bien, como siempre. No, como siempre no, porque el otro día te vi hablando demasiado y no es tu estilo hablar mucho y me pareció raro. ¿Lola? Ah, bueno. Después, ok. Sí, ¿qué necesitan? Pasa, por favor, Gastón. Pasa, Patricia, si no necesitan. ¡Mierda! Yo quería proponer una cosa, ¿no? ¿Qué? Porque no nos juntamos a ver el partido, así nos sufrimos separados. Ah, bueno, perfecto. Entonces mañana a la tarde nos juntamos en casa. ¿Qué? ¿Mañana a la noche? No, a la noche. A la noche. Ah, ¿a mañana a la noche? Esa la noche, sí. Ah, ¿esa la noche? ¿La noche? Bueno, sí. Mañana a la noche en casa. Sí. Vamos en esa, esa. ¿Qué? Lola, estoy muy nerviosa, estoy toda brotada. ¿Qué pasa? Y es porque no sé cómo me voy a solucionar esto. No, mira, quédate tranquila. Vamos a hacer así. No hay mucho miedo. Vos liberas el cheque. Sí. Hoy, viernes, a última hora. Última hora, sí. Y recién lo van a poder cobrar el lunes. En el interin, nosotros usamos ese dinero. Sí, señor. Y después, a primera hora de lunes, vamos depositando. Nadie se entera de nada. Eso se gana. ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? No, estoy reatrasada porque tengo hoy el programa aniversario de la radio. Claro, bueno, sí. Te mando un beso. Chao. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Te pasa a Rino? No, 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 me pasa que, no, lo que sucede... Ya lo tengo todo el día. Sí, es que... Hemos tomado dinero prestado del editorial, va, digo, para unas apuestas. ¿Qué? Una cosa inocente, no pasa nada. No va a pasar nada porque después la vamos a levantar en pala y pagamos la deuda, entonces... Pero vos te volviste completamente loco. ¿Cómo sacando plata del editorial? Bueno, no sé, yo creo que... Una cosa de a mí, va, no... Nosotros nos manejamos, va, no va a haber ningún problema. Chau, chau, chau. Chau. Porque... Let's take it nice and easy, it's gonna be so easy for us to fall in the world. Hola. Hola, Facu. ¿Qué haces? Bien, va mal, en realidad tengo un pequeño problema. Grave, ¿qué pasó? No, 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 una pavada, ¿ves? Que se peleó con el sopenco de Martín y estoy acá que le tengo que hacer de asistente terapéutico. Ah, qué macanón, ¿no? ¿Habías cocinado mucho? Eh, no, no, estaba empezando, iba a hacer unas empanaditas, iba a hacer nada, 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 nada importante, nada importante. ¿Seguro? Seguro, seguro, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿No te enojas, no? No, pero por favor, Lola, estás dándole una mano a una amiga que está muy bien, está muy bien que hagas eso, no, no, no hay problema. Lo dejamos para otro momento, ¿vale? Bueno, perdóname, Facu. Ay, te tengo que dejar porque está tocando el timbre el estúpido y tengo que echarlo a patadas porque Grace no lo quiere ni ver. Te mando un beso. Ay, perdóname, perdóname, beso, chau. Vamos, eh. Adelante, por favor. Vamos, 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 vamos. Cábalas. 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 Cábalas, córrete. Cábalas, acá, en el vértice. Cábalas. Lolo. Ahí va. Acentura. Está ojo, sí. Bueno, ¿tenés cábala, Lola? Sí, ya la tengo puesta. Vamos a ver. ¿Cuál? Esta. Mi cara. ¿Qué pasa? La misma. La primera, ¿no? Leralo. Sí. La misma, ¿eh? La misma. Claro, porque es una tradición familiar. Qué raro. Con todos los palillas tenemos el mismo calzón. Dale, pero abrite a la derecha, infeliz, siempre cierra, cierra, abri cancha, querido, te mando para el medio. Acá, gritás alto. Alza. Hay que saber, es puta, muere, está para otra cosa, para conseguir, para conseguir, para dar al uso. Callate la boca. El bíblico. Callate, callate. Quebralo, quebralo. No, 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 no. Bájalo, 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 bájalo ahí. Bájalo. No, no, no. No, 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 no mata, no. Sigue pasar al frente en el marcador. El árbitro, mire el suelo y al pichillo... Qué desastre. Por la camiseta, muchachos. Hola, ¿hablo con los de uno a cero? Escuchame, cañas. No es momento. No, no, no. Escuchame, vos, Sam. Nada, qué sé yo, llamaba para recordarles que están hasta las rodillas. Más que un buen equipo, un milagro, choque a ustedes, me haría creyente. ¿Qué dijo? Nada. 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 ¿Empiezo? Dale, vamos, 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 vamos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Nacho! ¡Vámonos rum票! ¡Qué faltan los penales! ¡Dale, va! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Venemos este y ganamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Vale! ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Qué querés? Sí, dale, vení. Sí, te dejo la puerta abierta. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué sé? ¡Para, no es lo que vos pensás! ¡Te lo juro, no es lo que vos pensás! Estamos viendo el partido, vení, pasá, muchachos. No me interesa, había comprado helado para que comamos, pero bueno, se los dejo acá, les va a venir un poquito de frío, ¿no? Les va a ser bien. Nos vemos, Lola, después hablamos. Chau, lindo, eh, linda la imagen. Chau. Listo. Está todo, ¿no? Todo. Bueno, me quedo tranquilo. Tranquila. Sí, tranquilo. Yo lo único que tengo que ir corriendo al banco para depositar antes que el cheque entre al sistema y se muchame el dinero. Perfecto. No, no. Perfecto hubiera sido no tener que pasar por este calvario. Bueno, pero ya está. Me tensa, me tensa. Se la me tensa. Bien, tranquila, tranquila, tranquila. Está todo bien. No va a pasar nada. Ay, qué buenos masajes. Ay, me cesó acordar a alguien, a... ¿A quién? A Lalo. Y sí, a Lalo. Sí. ¿Por qué te voy a acordar a Lalo? Y porque Lalo es así tan optimista, tan loco, de pronto. Qué cariñoso. Sí, sí. Somos primos hermanos, imagínate. Ay, Lola. ¿Qué? Lola, pará. Pará, pará. Escúchame, yo me tengo que ir corriendo. ¿Ustedes ya resolvieron todo? Sí, gastó nos va a dar la plata. El dinero a cañas, así que... Ya está, tiene que estar por llegar. Gracias, Lola. Bueno, de nada. Bueno, ya está. Cuidado con los ladrones. Los de afuera, querrás decir. Por supuesto. Chao, chao. Chao, chao. Hola. Te macañas todo bien, ¿no? ¿Saben lo que es ganar una apuesta tan grande y no quedarse con nada? Wow. ¿Seguro, no? Seguro. Soy aventurero, pero no soy un estúpido. No, no soy un mal. Ok, perfecto. Quiero decirte algo. El de la perrada con Pérez Pardo fui yo. Sí. Ah, sí, mirá, bueno, ya que estamos blanqueando, yo te quiero decir que yo fui la que organizé todo para que vos renunciaras. Ah. El que mató a Kennedy fui yo. Oh, no te puedo creer. No, 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 no. Estamos a mano, entonces. A mano, estamos a mano. Falta resolver el temita de pretendiente, ¿no? Ah, sí, claro, el pretendiente, sí. Qué metida de pata, y bueno. Lo que pasa es que todavía hay gente que cree en el amor, en los matrimonios, en la pareja, en los cuentos de hadas. Ah, sí, claro. Gracias.